Los vecinos de San Pablito de Platanares están molestos, pues con las lluvias de los últimos días, otra vez el camino fue afectado por una inundación. Hace más de un mes la municipalidad había comentado que se intervendría esta zona, pero hasta el momento no ha pasado nada, por lo cual estos vecinos vuelven a levantar la voz para encontrar una solución al tema. Mi nombre es Guillermo Aguilar Blanco. Hace mes y medio nosotros reportamos esta quebrada, reportamos este camino y ustedes lo pasaron, fueron a la municipalidad y ellos vieron cómo estaba todo esto. Hoy estamos viviendo la misma realidad, en realidad no han venido a hacer nada. Les pedimos que nos vuelvan a hacer el favor de volvernos a ayudar, a ver si la municipalidad nos toman en cuenta. El alcalde dijo que entre una semana venía y a esta hora ya pasó un mes y medio y aquí no se han arrimado nada ni nadie. Muchas gracias. Las imágenes son claras, la inundación fue bastante grande en este punto. Yo soy del alcalde y que para uno no haiga pero nada. Aquí pueden ver la quebrada como está desbordada y eso que fue. Los estudiantes una vez más son los perjudicados y esto molesta mucho a los habitantes de esta comunidad. Tienen que ir a los amigos de la escuela y del colegio, bueno, del colegio y solo mi hijo nada más. Es increíble, ¿cómo es posible que no hagan nada? Los siguen abandonados totalmente, el colmo, los colmos, ¿cómo es posible? Los vecinos piden ayuda a las autoridades correspondientes. Están cansados de esta problemática que se hace muy común cada vez que llueve. De verdad nos echa una bonita al señor alcalde que vean la situación que estamos nosotros, es increíble ya y así no se puede vivir así. No es posible que haya plata para otras carreteras, para otras cosas y que para uno no haiga pero nada. Aquí pueden ver la quebrada como está desbordada y eso que fue nada más aquí porque siempre se tira aquí por toda esta calle. Siempre se ha tirado por aquí la quebrada por toda esta calle. Esto parece un río, lamentablemente que bueno, nos tienen aquí totalmente abandonados. En San Paulito quieren una respuesta por parte de la municipalidad. La municipalidad.